Enero y febrero son los meses óptimos para salir de vacaciones con la familia y arrancar del abrumante calor del Valle de la Concagua. Donde se visitan distintos lugares de nuestro país, fecha que también prefiere los delincuentes, es porque son en estos meses cuando las casas pasan más tiempo deshabitadas, por lo tanto se transforman en empresas sencillas para los ladrones. Es por ello que el llamado es al cuidado entre los vecinos, que sean ellos quienes monitoreen continuamente el hogar de quien vive al lado o en su defecto algún familiar o amigo, que sea quien vaya a diario hasta la morada a recoger las cartas, regar el jardín o prender algunas luces, ya que son esos elementos en los que se fijan los delincuentes a la hora de cometer los ilícitos. Mismo llamado que hace el capitán de la tercera compañía de los Andes, Aleiko Alvear, quien detalla esta situación. Hay algunas recomendaciones que podemos realizar a las personas de acá de la ciudad de los Andes y alrededor en realidad, en el sentido de que comúnmente hay épocas o tiempos durante el verano en que las casas quedan solas producto de que sus habitantes salen de vacaciones. Entonces la recomendación es encargar las casas con vecinos y también para que ellos puedan encender las luces y hacer algunas maniobras dentro del domicilio que permitan demostrar que sí hay habitantes en el lugar, encender televisores, prender las luces, regar, recoger los sobres de las cuentas que de repente quedan en el exterior, en los antejardines. Por otro lado, Alvear también informa que durante la temporada estival se aumenta el contingente de carabineros para el plan cuadrante de las distintas villas y poblaciones de la provincia de los Andes, todo con la finalidad de que las tasas de este tipo de ilícitos sea el menor posible. Dentro de las medidas que se adopta, cierto, es aumentar los patrullajes preventivos con la modalidad del plan cuadrante en los diferentes sectores conforme a las cartas de situaciones o a la focalización de los ilícitos. Así como en muchas ocasiones se detecta que el delito de robo, por ejemplo, está afectando una villa en particular, se dispone de servicios extraordinarios en ese sector de tal manera de cubrir ese ilícito que está ocurriendo. El llamado también es a que cada uno sea capaz de apoyar y ayudar al vecino que no se encuentra en su vivienda, sobre todo si es testigo de algún hecho que rompa la normalidad del vecindario, con un sencillo paso, realizando la llamada correspondiente al 133 de carabineros y así evitar que sigan sucediendo este tipo de hechos.